Así es, aquí les recibo yo, hoy decidimos hablar de este tema porque se está conmemorando ese día de la concientización mundial del autismo. Es una condición, digamos que cada día hay más niños o más personas diagnosticadas con autismo y es porque se está trabajando fuertemente desde distintos lugares de la ciudad en especial. Hoy invitamos a la Fundación Integral que son más de 20, 25 años trabajando por ellos, descubriendo, investigando, acompañando a todas las familias en este proceso porque son personas absolutamente sensibles, cercanas. Digamos que tienen como tres aspectos o características mejor que los hacen un poco distintos y es por ejemplo la parte socio afectiva. A los autistas les cuesta mucho relacionarse, tener unas relaciones de tú a tú con los demás, esa parte les cuesta. También por otro lado la inflexibilidad, digamos que son personas a las que les gusta, por decir algo, les gusta el color azul y es el azul y todo debe ser azul y nada más que el azul. Les cuesta mucho como ceder en este aspecto y también en la parte sensorial puede haber unas personas que lo tienen muy desarrollado, otros no tanto. Hay mucho que aprender y que conocer de este mundo. Por eso quiero mostrarles este testimonio que nos envía la familia Velázquez Restrepo, que tienen una experiencia muy linda con su hijo Miguel y la quisieron hoy compartir con nosotros. Aquí está. Somos Lina y Luis Carlos, hoy venimos a compartir con ustedes nuestra experiencia sobre el autismo. Tenemos dos hijos maravillosos, uno de ellos fue demostrado a los tres años con autismo, hoy en día va a cumplir siete años. Entonces nos hemos capacitado de la mano de la Fundación Integral como padres para manejar las situaciones difíciles de nuestro hijo y darle herramientas para que desde ahora hasta su adultez pueda saber manejar situaciones que para ellos pueden ser situaciones muy difíciles. Pues nosotros llevamos ya cuatro años en la Fundación, el diagnóstico fue algo difícil para nosotros como padres y pusimos varias reglas. Primero no buscar en internet sino limitarnos al acompañamiento profesional. Esa fue la mejor decisión porque si te pones a leer te llenas de cosas y ponerle mucho empeño a nuestra tarea como padres. Es más que todo un esfuerzo de ser un buen padre, acompañarlos, enseñarles. Ellos no van a tener estas habilidades nunca por sí mismos ya que el autismo es para siempre. Lo que hacemos es brindarle todas las herramientas para que identifique las situaciones y las sepa sacar adelante. Ha sido una tarea de mucho esfuerzo como padres pero la recompensa se va viendo en el largo plazo. Lo importante es aceptar el diagnóstico y actuar a tiempo. ¿Por qué sentimos miedo? Porque realmente teníamos un concepto errado sobre lo que era la autismo. Hoy día manejamos una anticipación, le ayudamos a nuestro hijo a solucionar los problemas que ellos interioricen y sean capaces de solucionar problemas por pequeños que sean. A organizar su tiempo, su espacio para que esté estructurado. Son estrategias que vamos construyendo para que él las vaya interiorizando y sean sus grandes herramientas para el resto de su vida. Bueno, esperamos compartir con ustedes esta información y que sea de gran utilidad. Gracias a esta linda familia por compartir su historia de vida y todo lo que han aprendido y lo que falta en el camino todavía por aprender. Seguimos hablando entonces de este día tan importante para el autismo porque estamos celebrando esa concientización de este tema del autismo. Por eso invitamos a Miriam Luz Gómez, ella es la directora de la Fundación Integral. Qué rico saludarla, gracias por estar en Alodoc. Quisiera abrazarla, quisiera darles las gracias por ese trabajo tan lindo que está haciendo nuestra ciudad. Pero bueno, desde la virtualidad le doy la bienvenida. Claro que sí, muchísimas gracias. Te devuelvo el mismo abrazo por acá. Bueno, Miriam, quisiera que nos contara un poquito cómo está el panorama en la ciudad. Cada vez hay más personas, más niños diagnosticados con autismo. ¿Esto se debe a qué? ¿A que, digamos, en los últimos años ha crecido esa población o a que se está diagnosticando con anticipación? Pues mira, yo pienso que llevamos muchos años haciendo campaña. Creo que Integral tiene 30 años de funcionamiento y siempre hemos estado haciendo como todo este proceso de concientización de que mientras más temprano se haga un diagnóstico de autismo, mejor este pronóstico de esta condición. Pero digamos que en los últimos años hemos tenido mucho más como respuesta del entorno de salud. Desde el Ministerio de Salud hemos venido haciendo muchas acciones desde más o menos 11, 12. Entonces, pienso que mientras más información vamos divulgando, hay muchas más oportunidades de que los profesionales empiecen a hacer diagnósticos tempranos. Sin embargo, en nuestro país aún no tenemos un estudio de prevalencia. El último estudio que salió en los Estados Unidos es uno cada 54 niños. Entonces, digamos que estoy convencida de que en nuestro país no es nada distinto al tema. Pero aún no tenemos que hacer un estudio de prevalencia. Bueno, Miriam, el mundo para ellos es inmenso, es gigante. Es infinito, incluso por eso utilizan ese símbolo que todos conocemos de un lacito que nunca termina. En este mundo tan amplio para ellos, digamos que hay tres características específicas que son las que los hacen actuar de una manera distinta. Estamos hablando de la parte socio-afectiva, de la parte de inflexibilidad y la parte sensorial. ¿Nos puedes explicar brevemente cada una de ellas? Bueno, entonces me devuelvo un tricito. El autismo, la definición es trastorno neurobiológico del desarrollo. Al decir trastorno significa que es una condición que permanece en ellos durante toda la vida. No es una enfermedad que se puede, digamos, como aliviar con medicamentos o que se alivia, pero sí es una condición que se puede mejorar. Y al ser neurobiológico del desarrollo significa que estos niños tienen una manera diferente de procesar la información y eso hace que su desarrollo social, comunicativo y conductual sea atípico a lo que normalmente desarrollamos los seres humanos. En la parte de comunicación presentan dificultades para desarrollar el lenguaje en el momento, como digamos, oportuno y típico de la edad. Es muy normal que los niños desde los 12 meses, 18 meses, empiecen a tener un lenguaje, a usar palabras para expresar sus necesidades, la intención de comunicarse e interactuar y en ellos se empieza a ver desde ahí ya o los que estaban hablando dejan de hablar o su lenguaje empieza a desarrollarse más tardío y lo empiezan a expresar de manera, digámoslo, de un poco desorganizada. O sea, el mensaje y el discurso es un incoherente. A nivel social empiezan a tener pequeñitos dificultades para desarrollar habilidades de juego, habilidades de juego de roles, habilidades para iniciativa en el juego y acercarse y relacionarse con los demás. Y ya cuando están más grandecitos, digamos, adolescencia y vida adulta presentan dificultades para entender los diferentes discriminativos sociales y poder tener unas relaciones, digamos, con las diferentes personas de manera adecuada. Y en la parte conductual pueden tener diferentes, como digamos, reacciones conductuales frente a cambios que no se les avisan con anticipación, pueden tener, digamos, intereses restringidos, pueden presentar reacciones atípicas ante estímulos sensoriales, ante la luz, el ruido. Entonces, digamos que a nivel conductual también tienen unas dificultades para adaptarse a los diferentes cambios del entorno. Eso es más o menos rápidamente cómo se manifiestan estas tres características del autismo. Muy bien, Miriam, en este momento tenemos una inquietud que nos envían por WhatsApp. Adelante, compañeros. Claro. Sí, señora, entonces, vea, yo le voy a recordar la línea. Ustedes nos pueden llamar por teléfono 268-6033 vía WhatsApp, como lo dice Diana Restrepo, es 312-295-3869. Y esa llamada la tiene, esa línea, perdón, esa comunicación, la pregunta por WhatsApp la tiene, Juliana. Sí, señor, así que las vamos a compartir, Diana, para que ustedes nos ayuden a resolverla. El autismo, ¿de qué forma puede coexistir con la hiperactividad? Soy padre de un niño con síndrome de... Guar, Guar, sí, señora. Solo se conocen dos casos en Colombia. Esta es una pregunta que nos manda don José Gómez, nuestro televidente, así que qué rico, Diana, y que lo podamos resolver a esta hora. Sí, doctora, adelante. Bueno, digamos que el autismo se puede presentar así, puro, a niños con trastorno al espectro del autismo, que tienen esas características que les estoy mencionando, pero efectivamente el autismo puede tener comorbilidad o puede estar asociado a déficit de atención a hiperactividad, a epilepsia, y puede también desarrollar asociación con la depresión y la ansiedad. ¿De qué depende? Muchas veces el diagnóstico puede darse pues como al tiempo, puede que haya niños con autismo y déficit de atención a hiperactividad. O muchas veces puede pasar que por falta de una intervención adecuada, oportuna y a tiempo, ellos pueden desarrollar otros trastornos que se van asociando por no tener el abordaje oportuno del autismo. Generalmente lo que puede pasar cuando a un chico con autismo no se le diagnostica a tiempo y no hay una intervención adecuada, que cuando van llegando como a la adolescencia pueden desarrollar o depresión o ansiedad. Y en los casos en que el autismo está haciendo una asociación con hiperactividad y déficit de atención, esas características de estos cuadros clínicos se deben tener en cuenta dentro de la intervención, pero la intervención de base sigue siendo sobre el trastorno del autismo. Muy bien, tenemos también a esta hora una llamada que nos hacen a nuestra línea telefónica. Adelante, con la inquietud. ¿Aló? Señora, la estamos escuchando. Gracias por comunicarse. Sí, aló. Buenas tardes. Soy Luzmila Tortúa y yo cuido a un niño que tiene autismo y él es, o sea, se estresa demasiado cuando no se le da algo que él quiere. Entonces yo quería saber cómo, qué se podría hacer ahí. ¿Cuántos años tiene el niño? El niño tiene ocho años. Ocho años. Bueno, mira. Ocho años tiene, Miriam. Ocho, ocho años. Bueno, lo primero es que aclaro que las personas con autismo, una de sus características, digamos, cognitivas, donde tienen dificultades es que ellos no tienen la habilidad de anticipar las cosas. Es decir, cuando uno está haciendo como las actividades de la vida diaria, de la vida diaria, perdón, uno va viendo y va anticipando según los cambios del entorno, que ya va siendo hora de que te vas a desayunar, según los movimientos que hay en el entorno, entonces ya va siendo hora de irte al colegio. Por ejemplo, si ya estás terminando las tareas, pueden haber chicos que tienen claro que las terminan y pueden jugar un ratico. O sea, como que uno tiene la habilidad de ir anticipando las cosas que van pasando. Los niños con autismo no tienen la habilidad de hacer predicciones, en primer lugar. Y en segundo lugar, ellos tienen una manera de procesar la información de manera distinta a la nuestra. Entonces, la lógica para ellos es una y la de nosotros es otra. Es que es muy importante. Primero, para que ellos puedan ir entendiendo lo que va pasando en el día, es súper importante hacer una agenda de actividades con información visual muy clara. La información visual pueden ser objetos concretos según el nivel de comprensión que tenga el niño. Hay niños que no logran entender una imagen, entonces hay que ponerles un objeto pequeñito, un juguetico. O habrán otros que pueden entender una imagen que tú saques del computador o un dibujito que tú le hagas. Entonces, es importante que cada actividad del día esté graficada con unas imágenes en el orden de las actividades que van a ocurrir. Entonces, me levanto y al explicarle con la imagen de que se va a levantar, alrededor de esa imagen hay que decirles a los niños las normas que tú estás esperando de ellos. Ellos tienen dificultades para comprender las normas de ese entorno donde se están encontrando y tú que estás esperando de él. Entonces, es importante que tú organice las actividades del día con las imágenes y cuando le vas contando lo que van haciendo, dile que estás esperando de él. Por ejemplo, te vas a levantar, debes levantarte a la hora que yo te llame, ponerte la ropita, bañarte. Bueno, les vas dando como las normas. Y ponle en la rutina los momentos del día donde él va a poder hacer esas cosas que él quiere hacer. Entonces, muchas veces pasan dos cosas. La primera, que ellos creen que en ese momento pueden jugar porque no tienen claro que en ese momento pueden estar haciendo otra cosa. Y al tú decirle, es momento de hacer esta actividad, de esta tareita o de organizar tu cuarto, él se va a enojar y va a hacer fataletas porque él tiene en su mente que a esa hora puede jugar. Lo segundo, y es muy importante, es que el autismo, digamos que es una cosa y el que ellos son personitas y niños es otra. Entonces, antes de ser autistas, son niños que también pueden tener dificultades de crianza de respetar las normas. Pues como a cualquier chico, hay que contarle las normas que debe respetar en una casa. Entonces, te recomiendo dos cositas. Organiza la rutina del día a él para que él vaya viendo a qué horas tiene que ir haciendo las cosas e incluyes en los momentos donde él pueda jugar. Y lo segundo, que es importante que él entienda las normas que tiene que cumplir dentro de su casa. O sea, mientras más le puedas graficar este tipo de cosas, más lo va a entender. Y lo último que te voy a decir, no es que esto es como un milagro, como que hoy lo vas a hacer y ya mañana el que va a responder perfecto. Lo debes de hacer todos los días. O sea, de tu consistencia, usando estas estrategias, depende que ellos lo vayan a hacer de la forma que tú quieras. Así es, miren, es que este es un trabajo para los padres de familia que requiere mucha paciencia, pero sobre todo mucho amor. Vamos a escuchar dos inquietudes también que nos envían nuestros televidentes. Adelante. Claro que sí. Hola, Tele Medellín. Mi nombre es Cirley, mamá de Mateo diagnosticado con autismo. Hoy es 2 de abril y se celebra el Día Mundial de la Concientización del Autismo. Y desde casa queremos invitarlos a que se vistan de azul por el respeto, la inclusión, la tolerancia y el entendimiento que las personas con autismo no están en otro mundo, están en el nuestro. En este tiempo de crisis que está aconteciendo en el mundo, para las personas con autismo se les hace más difícil entender si angustian, se frustran. Y por eso los invito a todos los padres de niños neurotípicos y de niños con cualquier condición que generemos rutinas, actividades, de juego, compartamos en familia, que mantengamos con ellos una integración en el día a día para que puedan entender por qué este encierro que es el bienestar de nosotros, de la familia, de los abuelos y de ustedes. Gracias. Qué mensaje tan lindo se nos lo estaba compartiendo una mamá que vive día a día su historia y de verdad que qué rico ser solidarios con estas familias. Claro que sí. Muchos tenemos familiares que amamos y adoramos y son muy cercanos y hay que aprender a entenderlos. Vamos ahora sí con las inquietudes de los televidentes. Adelante. Hola, Telemedellín. Quisiera saber cómo me doy cuenta si mi hija es autista. Sí, su hijo tiene autismo. Sí, sí. ¿Cómo lo pueden, digamos, reconocer? Ok, mira. Como lo dije al principio, es un trastorno neurobiológico del desarrollo. Entonces, la manifestación de esta condición se va dando a medida que se va dando el desarrollo en los niños. Entonces, puede pasar que el niño empiece a tener un desarrollo normal hasta los 12 meses e incluso ha empezado a tener habilidades de juego y a hablar y en el momento en que empieza a aparecer la condición, a manifestarse, empiezan a tener como, digamos, unas pérdidas en el desarrollo. Pero realmente no son pérdidas, sino que eso es lo que va haciendo el impacto del autismo. Se manifiesta de los 12 meses a los 18 meses de vida. ¿Cómo lo puedes ver? Primero, los niños a esa edad, de los 12 meses a los 18, deben de estar usando ya algunas palabras para expresarse y deben de estar utilizándolas también para expresar sus necesidades y para tener intenciones de interactuar. Entonces, los niños deben de estar hablando para decir que quieren comer algo, deben saber decir algunos alimentos y algo súper importante en esta etapa, señalar con el dedito. O sea, la señalada es un indicador en el desarrollo de que ese niño ya está teniendo como una intención comunicativa de que quiere coger un objeto para jugar, de que te señala a ti algo porque quiere compartir contigo y de que señala cosas que quiere comer para sufrir una necesidad, digamos, de alimentación. Esas son unas conductas que ellos deberían de estar haciendo. A nivel de juego, deben de estar empezando a utilizar funcionalmente los jugueticos, deben saber utilizar el carro como es, los diferentes objetos con los que él vaya a jugar y también deben de estar empezando a hacer juego simbólico. ¿Eso qué significa? Cuando los niños empiezan, digamos, a convertir objetos en juguetes como animados, entonces cogen el palito y lo vuelven como la cucharita e imitan que están comiendo y la imitación es súper importante en esta etapa. Entonces son niños que imitan el juego de otros, que de un momento a otro resultaron haciendo unas cosas que tú no se las has enseñado pero se las vieron en un programa de televisión y en la parte conductual empezar a tener como comportamientos típicos de la edad, poder acceder a las invitaciones que le hace el adulto, involucrarse en actividades como el juego. Cuando los niños no están presentando este tipo de cosas juntas, no es que se vayan a asustar porque entonces mi niño no está señalando, pero juega bien, pero se acerca, interactúa, deben ser las tres características al simultáneo donde tú vas viendo que ahí pueden haber indicios de que el niño tiene autismo o justamente que no estén hablando. O sea, a los 18 meses los niños van a estar verbalizando cosas. Señora. Este es un trabajo que se hace en familia, pero por supuesto está acompañado también de especialistas que son los encargados de orientar, esos padres de familia. ¿Quiénes son las personas involucradas en este proceso de educación? Pues mira, generalmente yo no, o sea, las mamás son las primeras sin saber que a su niño algo le pasa, que su desarrollo es el desarrollo que debería estar haciendo a la edad que tiene. Yo creo que son las primeras que tienen como esa intuición y ese conocimiento. ¿Qué es lo que tienen que hacer las mamás? En primer lugar, en los controles de control y desarrollo, este tipo de cosas las deben de estar revisando las profesionales que hacen los controles porque existen tamizajes que te permiten ver si hay sospecha de un trastorno del desarrollo. Hay uno que es súper importante que se llama el M-Chat-R, ese es una, digamos, una escala que la pueden bajar los papás incluso de Google donde ellos van viendo si hay unas condiciones que se están dando en su niño para que recurran a donde el médico. En el control del control y desarrollo, los pediatras también son, digamos, unos profesionales llamados a empezar a ver que ese desarrollo está teniendo unas cosas que no son típicas de la edad porque hay unas cosas que los niños pueden que no estén haciendo porque, digamos, pueden que estén de pronto más contempladitos de lo normal o no tengan muchas habilidades como de estimulación los papás y estén haciendo unas cosas de juego que de pronto pudieran estar haciendo. Pero una cosa es esa y otra cosa son estas habilidades que les estoy diciendo que sí o sí los niños lo deben de hacer, tengan o no tengan mucha estimulación en el hogar. Entonces, digamos que desde ese punto de vista es importante también cuando van donde el pediatra que el pediatra levante esa alerta del desarrollo y quienes deben de hacer el diagnóstico es un psiquiatra o un psicólogo pero deben de tener para que el diagnóstico sea muy certero las baterías especializadas para diagnosticar el autismo y si deben de tener experiencia clínica con niños y jóvenes con trastorno del espectro del autismo es importante eso. ¿Qué nos pasa a nosotros mucho desde la fundación? A nosotros nos llegan muchos niños porque los papás sienten que el niño sí tiene algo y quieren saber qué es lo que le pasa o desde los preescolares las profesoras del preescolar que lo tienen en el día a día que están viendo su desarrollo todo el tiempo como se desenvuelve en el colegio con los amiguitos en el preescolar muchas veces les dicen a los papás hay que hacer una evaluación al niño entonces digamos que es más o menos como alrededor de su entorno cómo se levanta la letra del desarrollo Perfecto Miriam gracias gracias por estos consejos por las palabras nos faltaron muchas preguntas creo que tendremos que hacer una segunda parte próximamente porque quería preguntarle acerca también de la inclusión de la actualidad en los colegios cómo están acogiendo a los autistas pero bueno será tema para una nueva oportunidad Miriam gracias por acompañarnos estamos disponibles para eso muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación